Al llegar a la Huasteca Mi garganta se reseca Por el calor que se expande Recuerdos, mi mente checa Por donde quiera que yo ande Espera que yo te cuente De un domingo sus colores De un domingo sus colores Espera que yo te cuente Bajo de un sol refulgente Descubres a sus cuitoles Saboreas de su agua ardiente Y comes de sus vocoles Valle es un canto yo le hago A un pueblo que se emancipa Le canto al señor Santiago Y a sus valles de Oxitipá Y que siga el zapateado Bella su región cañera Y su ingenio azucarero Y su ingenio azucarero Bella su región cañera Fertil tierra ganadera Gran centro cafetalero Y en sus fiestas ya te espera El cantar de un guapanquero Tampaónicos y el Coy Riegan sus valles hermosos Riegan sus valles hermosos Tampaónicos y el Coy Y en donde quiera que estoy Sombran árboles frondosos Pero ahora yo ya me voy Adiós valles es dichosos Valle es un canto yo le hago Abuelo que se emancipa Le canto al señor Santiago Y a sus valles de Oxitipá Y a sus valles de Oxitipá Y a sus valles de Oxitipá